Bueno, empecemos con el video Estoy aquí gente de YouTube Como están, estamos aquí en un nuevo video en el canal Y ahora mismo no voy a estar como mi personaje Porque este video es especial para mi Y voy a hacerlo como yo en la realidad O sea, yo fuera de personaje de serie PB O sea, Diego, hola Así que bueno, voy a hacer este 50 cosas sobre mi Ya que dije que lo haría hace un mes Pero al final no lo hice porque... Por motivos personales Así que aquí estamos Ya con este video, lo que todo el mundo esperaba Bueno, algunos pedían drama y like Pero bueno, ya vendrá pronto Así que bueno, además de este video para que me conozcan mucho mejor Pero antes de todo, quisiera pedirles que por favor se suscriban a mi canal Que le den like a todos mis videos Por favor, así para que me apoyen más Y ya estamos como a 30 ya De los 200 suscriptores Wow, es que tan rápido hemos crecido Y eso, muchas gracias de verdad Así que bueno, vamos a comenzar con este video Que bueno, espero que les guste Soy peruano O sea, de Perú Mi comida favorita siempre será el ajil gallina Y bueno, las demás comidas peruanas también Obviamente Me gusta el fútbol Soy del Madrid O sea, el Real Madrid Odio al maldito coronavirus Maldito coronavirus Cuando pienso que soy famoso con el real no lo soy A veces me pongo así Quiero un perro Quiero un gato Eso sí Que no se peleen por favor Vivo actualmente en España En Sevilla No le voy a decir mi dirección exactamente Porque no quiero que venga la gente para verme No más A los sellantes los amo A los haters no Bueno A los haters me caen bien algunas personas Pero los que me insulten y eso Lo paso por aquí Y se me falso Sale por allá Me rechazaron 7 chicas Me gusta una Pero no los voy a decir quién es Así que Mi película favorita Es obviamente Piratas del Caribe La saga de Piratas del Caribe Obviamente Aunque hay más películas que me gustan Pero bueno Y la película de Disney que más me gusta Es High School Musical Ahora mismo estoy viendo la serie Me encantan los videojuegos Mi consola favorita es La Playstation Obviamente Y ahora mismo estoy jugando con la 4 En el 2015 En octubre creo Yo y mis compañeros Bueno, mis ex compañeros de clase Nos convertimos en campeón de campeones En un baile típico de Perú La marinera Fue cuando estaba en primer año de secundaria A la edad de 12 años En el 2015 Colecciono Funko Pops Soy de esas personas que no le gusta tanto Caminar demasiado O sea, como los que hacen senderismo y eso Pero bueno Algunas veces los hago Y bueno Me cuesta Pero los hago No soy vago, eh Créanme Mi color favorito es El rojo Me puse solamente Seiya PB Ya que el otro nombre anterior Si fue El más largo Los haters me dicen que soy loco Cuando en realidad no lo soy No, en serio No lo soy Créanme Eso sí me ha doliado Siempre a mí me gusta salir a la calle En todos los días Pero no salgo Bueno, todos los días no salgo Pero a mí me gusta salir un rato A tomar aire Creo en Cristo Obviamente en Jesús de Nazaret No sé cuál es la diferencia De católico y cristiano Es que no lo entiendo Creo que es lo mismo Pero bueno Yo ya saben Yo creo en Jesús En los santos Eso Mi marca favorita es Adidas Tengo Porque tengo mucho de Adidas Zapatos Patos Camisetas De todo Y recientemente Una mascarilla Pero de Adidas En las vacaciones Me gusta dormir tarde O sea Últimamente Siempre estoy durmiendo temprano Cuando me mandan a las clases O sea Cuando empiezan las clases Siempre durmiendo temprano Despertarse temprano Y ahora en el verano Todos seguramente también Se van a dormir tarde Creo Eso sí Si los padres Digan de que Vayan a dormir temprano Ahí sí va a ser peor Mi signo del zodiaco Es Leo Mi cantante favorito Es siempre será Michael Jackson Y un grupo Pues los Patrick Boys Y NSYNC El país sudamericano Que quiero visitar Es Argentina Porque es un país Muy bonito De verdad Yo tengo muchas ganas De irme Caen bien Argentinos De hecho Creo que es el tercer país Con más visualizaciones De todo mi canal Por ejemplo El segundo es Perú Y primero es España Pero bueno No quiero decepcionar No quiero ofender A los demás países De habla hispana Y eso O bueno De más países Que me entiendan Mi idioma Pero primero quiero irme A Perú Así que el viaje A Argentina Tendrá que esperar Un momento Un tiempo Soy de esas personas Que no le gustan Mucho las verduras Pero suerte De que todavía Esté delgado Eso es lo que tengo Suerte Mi serie favorita Es obviamente La teoría de Big Bang Y de Disney Pues estoy lavando En el 2015 Fui al hospital Por el hígado Ya creo que lo saben Ya lo expliqué En un video Lo dejaré en la parte De descripción Este video Lo he hecho Porque no tenía idea Para ser otro Así que Ay Que bruto Fue un calicero De pequeño Siempre quise ser Un actor O un cantante Pero más actor Pero al final Me quedé en Youtube Mi personaje favorito De mi infancia O sea Cuando tenía unos 3 O 4 años Creo Obviamente Es Crash Bandicoat Mi youtuber favorito Es Fernan El crack Fernan Mi red social favorito Es Instagram Y la menos favorita Porque no la uso tanto Es Twitter Es que No sé No tengo ni seguidores En Twitter Y lo he creado Como hace un año Pero bueno No hace 2 años Las asignatorias Que más odio Porque son muy difíciles Para mí Son las más importantes O sea Historia Física Química Matemáticas Inglés Y eso Pero también me va bien O sea No pasa nada Yo nací Con un pie No normal No sé si normal Porque se supone Se supone De que tiene que salir El pie así Pero yo lo tengo Así de plano Yo creo que lo tengo Así de plano Y no sé O sea Yo tengo el pie plano Pero mientras que la gente Tiene el pie normal Como la foto que acabo de mostrarlo Cuando comencé el instituto En el año 2019 Que era el último año Yo al principio creía Que me saldría Bueno difícil Me costó Pero al final Ya estoy graduado Ya Creé al personaje De SellaPB Porque antes De que existiera Mi canal No era muy bien Muy buen recibido De hecho tenía Más dislikes Que likes Y a veces Estaban en empate O sea Por ejemplo Dos likes Y dos dislikes Por eso voy a agradecer Tanto a SellaPB No me gusta tanto la playa Porque a veces No sé No me gusta tanto Estar en arena Y eso Pero a veces voy Pero a mí me gusta mucho más La piscina Obviamente A mí me gusta mucho tipo de películas Animación Acción Drama Bueno no tanto drama Pero bueno Comedia Etcétera Yo soy muy bueno dibujando Aunque yo esté viendo una foto Para dibujarlo Yo siempre lo dibujo Y me sale igual Aquí tengo una prueba Aquí tenemos la prueba De que yo se hice dibujar Hasta que tengo Hasta mi firma Y la fecha De cuando lo he dibujado A mí me gusta mucho Tener el pelo largo El cabello largo A mí me gusta más Porque no sé A mí me gusta más Pero hay gente Que me está diciendo Cuándo te lo cortas Cuándo te lo cortas Es que Me lo insisten Pero a mí me gusta tener El pelo largo Así que Ya veré Algunas veces Cuando salgo a la calle Siempre me echo esto en la boca Es para que no me apeste O para por si acaso Esto es menta Tengo ocho primos Conmigo somos nueve Ya sé que es imposible Pero bueno Es así de la familia Que yo tengo diez tíos Y eso No tengo ni una foto Porque no nos hemos tomado Una foto todos juntos Creo Pero ya lo dije Eso un montón de veces Creo eh Al principio mi canal Lo dejaba como un pasatiempo Pero al final Lo dejé ahí Como un pequeño trabajo Y bueno Hasta ahora mismo Me entretengo mucho Haciendo mis videos Editando y eso Aunque es muy difícil eh En febrero del 2021 Probablemente vaya a Perú Por si se controla Del coronavirus Y eso Lo que más odio Es el bullying Y el racismo O sea Lo malo que hacen en la calle Y eso Amo a los sellantes O sea Los que se suscriban a mi canal Le dan like Los sellantes Hombres, mujeres Ancianos, adultos Y eso Los amo a todos Gracias Y bueno chicos Aquí terminamos el video De 50 cosas sobre mi Espero de que hayan sido 50 Porque imagínense De que ha pasado O todavía no llegó A ver si tengo problemas eh Pero hasta donde he llegado Porque no sé cuánto Con la edición ya lo veré Espero que me lo acepten Y bueno Esto lo hago por un especial 200 suscriptores Sé que no lo he dicho Al comienzo del video Perdón Es que ese video Lo grabé hace como Unos dos semanas Y eso Por eso ven que ya Me ha crecido la barba O sea Un poquito más Pero ya me va a crecer más En los próximos días Pero bueno Gracias de verdad A ustedes por los 200 suscriptores Ahora somos 203 creo O más No sé Pero muchas gracias De verdad A todos ustedes Y antes Así me motivan A hacer más videos Y bueno No subo videos seguidos Pero haré lo que pueda Para subir videos seguidos Así que bueno Y nada Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse a mi canal Dal like, like, like Si les gustó este video Y siéranme también Por las redes sociales Que les dejaré En la parte de descripción Tanto Instagram Twitter Y mi canal secundario Por si quieren ir Aunque no subo tantos videos Eso es lo que digo Y bueno Nos vemos para la próxima Y el próximo video Si va a aparecerse ya bebé Por si también nos quisieron ver a Diego Así que ya nos vemos Adiós Chao